Bienvenidos a la sección de entrevistas. Hoy nuestro tema es el arroz, el cual se considera uno de los cultivos de regadío más característicos de mayor tradición agrícola, así como también el alimento básico para la mitad de la población mundial. Para ampliar este tema les tenemos una entrevista realizada a los ingenieros agrónomos Mario Paredes, Viviana Becerra y también nos acompaña el bioquímico Gabriel Donoso. Ellos son especialistas en genética vegetal del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la región de Bio Bio Chillán en Chile. Les damos la bienvenida a este espacio. Para entrar en materia se sabe que las prácticas agronómicas son importantes para desarrollar nuevas variedades del arroz, ya que dependen de la cantidad de fertilizantes del agua y de cómo se siembran. Ingeniero Paredes, para comenzar me gustaría que nos explicara cómo realizan el mejoramiento genético del cultivo de arroz. Como ustedes saben, el arroz es un cultivo de origen tropical y subtropical y en las condiciones que nosotros estamos cultivando el arroz en Chile es una condición de clima templado y con temperaturas bastante frías, sobre todo en la noche, lo cual nos trae una limitación muy importante al cultivo del arroz en Chile. Una vez que nosotros introducimos el material o el germoplasma que nosotros le llamamos al país, nosotros tenemos que evaluar si ese germoplasma se adapta. Una vez que nosotros seleccionamos lo que se adapta a las condiciones nuestras, tenemos que hacer la segunda etapa que son los cruzamientos e hibridaciones, en el sentido de poder tener ojalá todas las características que el agricultor necesita. Estas características son tolerancia al frío, alto rendimiento, precocidad, en el sentido que ojalá el agricultor cuando siembra y cosecha lo más temprano posible para evitar todos los problemas climáticos que se observan durante, en esta zona, por lo menos durante los meses de marzo. Una vez que se obtienen los cruzamientos para el mejoramiento de las plantas a través del método de ensayo que se utilice, se pueden obtener nuevas variedades que resuelvan los problemas con los que a diario los productores de arroz se enfrentan. Estos ensayos de rendimiento tienen por objeto de ver si el material que nosotros seleccionamos acá en San Carlos o las futuras variedades tienen un buen rendimiento o se comportan muy bien, ya sea en San Carlos, ya sea en Parral o ya sea en Linares, cuando los agricultores lo vayan a sembrar, porque estas variedades se recomiendan para toda la zona de arroz. En la producción de arroz se presentan algunos inconvenientes a la hora de realizar el cultivo. Ingeniera Viviana, ¿puede indicarnos cuáles son los principales problemas que se presentan en la producción de arroz? Los principales problemas en la producción de arroz es la tolerancia a frío y también las malezas. Y frente a ese problema que tenemos en arroz, estamos desarrollando estas variedades que permiten o permitirán tener campos limpios de malezas. Al tener el gen de resistencia incorporado a la planta, tolera el herbicida. Entonces, en el momento de aplicación del herbicida, todas las malezas van a morir y el arroz, como podemos apreciar aquí, permanece intacto y produce su máximo potencial de rendimiento bajo las mejores condiciones del cultivo. Si bien para este proceso existen varios tipos de procedimientos, quisiera saber cuál fue el procedimiento que realizaron en el cultivo de arroz de esta variedad. Lo que se hizo fue seleccionar un genotipo comercial como es zafiro y se cruzó con una variedad que tenía este gen de resistencia al herbicida para incorporárselo a la variedad de zafiro. Entonces, se crearon 22 líneas experimentales que están diseñadas, están puestas aquí en terreno en hileras. Son diferentes entre ellas y son iguales dentro de cada una de ellas. Y en cada 5 genotipos se puso una línea de zafiro normal que podemos ver que desapareció. La primera línea ya no existe porque era absolutamente susceptible al herbicida. Y sobrevivieron las 22 líneas que tienen incorporado el gen de resistencia al herbicida que aplicamos. Anteriormente, han obtenido logros en cuanto al mejoramiento genético. En este caso, ¿cuáles fueron los logros alcanzados en el procedimiento aplicado en este cultivo? Logramos desde el grupo de arroces Indica sustraer el gen y metérselo a una variedad japónica que es el tipo de arroz que nosotros consumimos en el país. Ese es el primer gran logro que tenemos con este proyecto FONDEF que financió y donde están involucradas las empresas Tucapel, Carossi y Lavaz específicamente. El bioquímico Gabriel Donoso del Instituto de Investigaciones Agropecuarias se encuentra con nosotros y me gustaría nos aclarara. Si cultivar arroz puede generar gases de efecto invernadero y de qué manera puede medirse su efecto. El cultivo del arroz es uno de los cereales que emite la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. En condiciones inundadas se genera un ambiente anaeróbico en el cual hace propicio que la materia orgánica que está en el suelo se degrade y esta materia orgánica que se degrada utilizan el arroz como chimenea prácticamente para que este escape produciéndose estas altas emisiones. Es por eso que hace dos años hemos comenzado la medición de estos gases de efecto invernadero para el arroz que es por primera vez que se realizan en nuestro país. Esta es una caja hermética que a nosotros nos permite realizar las mediciones. La metodología es relativamente sencilla, basta que nosotros inyectemos el vial para conectarlo con la cámara. Posteriormente con la jeringa nosotros homogenizamos el gas que está en el interior de la cámara para finalmente nosotros tomar una muestra de aproximadamente 30 ml de gas que se encuentra en el interior, lo cual inyectamos en el interior del vial para su posterior análisis. Ya para finalizar, ¿qué otros problemas pueden afectar el cultivo de arroz? Es la falta de agua. Nosotros sabemos que el arroz crece comúnmente inundado, por lo tanto el déficit hídrico le afecta sobre todo a los rendimientos del cultivo. En este ensayo nosotros estamos actualmente evaluando germoplasma. Son 15 genotipos diferentes y estamos viendo cómo se comportan con dos regímenes de riego diferente, uno completamente inundado y otro en el cual en la etapa reproductiva se detiene el riego hasta un punto en el cual la planta comienza a mostrar síntomas del déficit hídrico. Muy interesante toda la información planteada por estos tres ponentes que nos acompañaron hoy los ingenieros agrónomos Mario Paredes, Viviana Becerra y el bioquímico Gabriel Donoso, todos especialistas en genética vegetal del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la región de Bio Bio Chillán en Chile, quienes nos dieron detalles sobre el mejoramiento genético del cultivo de arroz y las prácticas agronómicas a fin de desarrollar nuevas variedades. Hacemos una breve pausa, al regreso más de Noticias del Agro. Paneles solares generan agua potable a través de luz solar y aire.